Uno de los periodistas a nombre del cual la inteligencia militar abrió una carpeta para perfilarlo ilegalmente como contradictor del gobierno fue baleado por la policía luego de hacer algunas fotografías de una jornada de paro. Camilo Galán. Mónica, la FLIP está pidiendo medidas cautelares para él porque después de que el ejército ilegalmente lo definiera como contradictor y de que un uniformado de la policía le disparara sin ninguna razón, está claro que él no tiene garantías para ejercer su oficio en el país. Generalmente la policía ve al fotógrafo, al periodista, a la periodista como un enemigo. Andrés Cardona es uno de los 300, un caso de periodistas agredidos durante el cubrimiento del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Con más de ocho años de experiencia, Andrés ha sido reportero de temas de conflicto armado, proceso de paz, la frontera, entre otros. Aparecí en los perfilamientos de las fuerzas militares el año pasado, donde estas carpetas de periodistas y senadores, ahí estaba yo también, he recibido amenazas. El 28 de julio, las manifestaciones en Bogotá cumplieron tres meses y su rigor periodístico lo llevó a Usme, uno de los focos de disturbios en la ciudad. Me pongo mi equipo de seguridad y bajo plenamente identificado con dos cámaras fotográficas. En medio del enfrentamiento entre manifestantes y la policía, Andrés logra algunas fotografías para los medios internacionales con los que trabaja. En un momento de calma, decide cruzar la calle sin perder de vista a los uniformados. Cuando siento es un impacto en mi entrepierna. Yo estaba aproximadamente a 25 metros de la gente que disparó. Por la gravedad de la herida, tuvo que ser trasladado a dos hospitales donde le realizaron dos cirugías. Como resultado, tuvieron que amputarle un órgano. Tuvieron que quitar parte de un testículo. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, que asiste jurídicamente y promueve la investigación judicial del caso de Andrés, rechaza este tipo de actos contra los periodistas. Aquí se han pedido medidas cautelares ante la CIDH y esperamos que esas medidas se puedan conocer prontamente, de tal manera que el Estado colombiano tenga la obligación de proteger y de asegurar que Andrés pueda seguir trabajando y haciendo su cubrimiento. Ha pasado un mes desde que Andrés recibió el disparo y la fiscalía no ha dicho nada y el número de teléfono donde puede seguir su caso no funciona, pues él tiene pruebas de la gente que le disparó.